Voy a intentar los acordes de Eres tú, Mocedades. Eres tú, Mocedades. Como una sorpresa, Eres tú. Eres tú, oh sí. Eres tú. Eres tú. La mi esperanza, Eres tú. Eres tú. Por la mi aflisca, Eres tú. Eres tú. Por la mi risa, Eres tú. Eres tú, oh sí. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Como una madre me prende, Eres tú. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!